En reclamo de la libertad que le dieron al asesino Ricardo Javier Varela, sabemos que también el otro asesino, Gustavo Eduardo Goulasio, también pidió la libertad, a lo cual tres de las partes, los miembros de la corte le hicieron lugar, el resto no. Y sabemos que así como estos dos van pidiendo la libertad, van a seguir pidiendo los demás y bueno, esperando que la corte no le haga lugar a ninguno de los otros más, porque ya la verdad que ya quedan dos de los asesinos de mi hijo Diego, solamente que quedan en la cárcel. ¿Pudo hablar con su abogado? ¿Qué van a hacer ahora con esta situación? Sí, lamentablemente mi abogado está con problemas de salud de sus familiares y vamos a ir a casación. Claudia, ¿hay impunidad en torno a esta situación? Es lo que siempre reclamé, la impunidad que prevalece por sobre todas las cosas y más que nada cuando se trata de familias humildes, como es la nuestra y como tantas otras familias de Catamarca. ¿Pudieron leer ustedes como parte querellante la causa el porqué de la libertad de Varela? La verdad que leí, pero no recuerdo en estos momentos, no recuerdo. ¿Qué sensación le queda después de haber esperado tanto para el juicio y que ahora suceda esto? Y que es vergonzoso, lamentable, con esto lamentable todas las decisiones de esta justicia y que lamentablemente sabemos que así como este asesino entró por una puerta, salió por la otra libremente, van a salir cuantos más y cuando haya más chicos muertos, que ojalá que no suceda, en manos de la policía, va a ser por la única responsabilidad y culpa de la Corte de Justicia por el Poder Judicial de nuestra Catamarca.